Bueno, hasta ahora, hasta lo que yo tengo entendido, porque di las declaraciones hace rato a la Fiscalía y me dicen que ellos no tenían permiso para ingresar. Ha ocurrido una tragedia este fin de semana, una tragedia por lo que significa para el periodismo. Luis Celoso Miranda, un periodista al que no solamente su familia quiere, todo el mundo lo quiere en el mundo, lo quería en el mundo del periodismo. Como un, no sé, periodista que piensan, como pensamos todos alguna vez, que las balas a nosotros no nos caen, que los peligros a los que están expuestos las personas sobre las que estamos haciendo reportajes no nos van a alcanzar a nosotros. Y sí, pues nos pueden alcanzar. Y falleció en condiciones trágicas, se ahogó este fin de semana. Luis Celoso Miranda, como lo decían sus amigos. Estamos conectados con Jorge Zuclupe, sobrino del Oso Miranda. Jorge, buenos días y ante todo, mis sentidas condolencias, sinceramente, sinceramente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por favor, cuéntanos, 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 ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Bueno, yo y mi tío nos contrataron para hacer un video, un trabajo publicitario. ¡Exitosa! Yo estaba encargado de volar el tron, él iba a hacer fotos. Hemos llevado a la isla Palomino. Hemos estado ahí, bueno, la gente ha estado disfrutando como media hora, nosotros nos hemos estado grabando sin bajar de nuestro bote. Y de pronto regresa, ya se dice que no tenía, el motor no prendía en realidad de nuestro bote y ahí es donde deciden jalarnos con soda. Ahora, ¿no prendía porque no tenía combustible, como se ha dicho? No, no prendía porque había reventado algo, no sé. Una falla en el motor. Escuché entre bujía y otras herramientas ahí que no dejaban que el motor encendiera. O sea, que ustedes han tenido que ser remolcados desde la isla Palomino para poder regresar. Exacto. La otra embarcación, el otro bote, que llevan más personas, son los que nos jalan. Nos jalan hasta, bueno, hasta donde ocurrieron todos los, bueno, por donde ocurrió el accidente, que fue cerca al frontón, ya de regreso. Pero, ¿por dónde? Eso ha sido entre el frontón y la punta, y hay una zona que le llaman el Camotal, que es terrible, o sea... Eso ha sido, no, es antes, o sea, es al costado, ha sido al costado del frontón. Entre el frontón y esta otra isla que está al costadito, si no me equivoco es la de San Lorenzo. Claro. Hemos pasado por ahí, y obviamente las olas han estado muy, muy, muy altas, muy altas. De pronto, como nos venían jalando nosotros, yo veo que el bote de adelante, yo alcancé a ver que todos estaban flotando, mientras el bote estaba volteado. Y en ese momento justo que nosotros estábamos viendo, la otra ola por atrás viene y nos bota directo al mar. Pero nuestro bote flotó. Es ahí donde yo decido, bueno, con la desesperación y todo, buscar lo más cercano de ahí, que era nuestro bote. Estaba flotando todavía, con un poco de agua en realidad, porque después cuando yo traté, traté de llegar hasta el bote, escuchaba voces de ayuda, 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 ayuda. Pero Jorge, ¿ustedes tenían chalecos...? No, nosotros no teníamos el chaleco puesto. No, no tenían chalecos salvavidas. No teníamos. Pasó eso, luego traté de estabilizarme en el bote. Esperaba, buscando a mi compañero, buscando a Luis. Luis lo vi súper lejos, súper lejos, súper lejos. Él lo llevaba a la corriente y nosotros el bar nos sacábamos, nos sacábamos y cada vez nos alejábamos más. Es lo que pude ver hasta ese momento, luego yo perdí, no lo vi nunca más. Y yo, yo, en la desesperación me di cuenta, después de diez minutos que tenía el celular en el bolsillo, mojado. Y es ahí donde comienzo a deslizar la pantalla. No se podía, obviamente, porque todo estaba mojado. Se acabó un poco y deslizó a plantar y comienzo a llamar a 105 para que nos vengan a rescatar. Después de una segunda, tercera llamada, pudieron entrar a la llamada y nos respondieron y llegaron a rescatarnos en el helicóptero. Luego, la marina misma. Ahora, ¿cómo es posible que haya pasado esto, Jorge? Porque normalmente cuando las personas que van de visita, incluso no solo a las Islas Palomino, sino a ver los lobos marinos, hay excursiones. La capitanía del puerto es muy rigurosa en la exigencia de que las embarcaciones estén en perfectas condiciones y que los pasajeros lleven todos chalecos salvavidas. Es obligatorio. O sea, no te puedes subir a una embarcación ni a pasear si es que no lleva chalecos salvavidas. ¿Cómo así pasó? ¿Cómo les permitieron embarcar ustedes así? Bueno, el contacto directo era uno de los cuatro chóferes que se han dividido en dos, o sea, dos en una embarcación y en dos con nosotros. Uno de ellos era el amigo directo de Luis, que es por quien nosotros vamos allá. La embarcación no ha salido desde el mismo muelle, ha salido desde un pesquero que estaba cerquita de ahí. De un muelle, no sé cómo le llaman, un muelle pesquero, artesanal. Claro. Desde ahí hemos salido nosotros. Desde ahí hemos salido. Por el tema de la seguridad y eso, nosotros nos confiamos también. La otra gente estaba obviamente todo así con chalecos. Ahora, me dicen que había en las embarcaciones más personas de las que debían, ¿no? Que había sobrepeso en la embarcación. ¿Esto es verdad? Sí, bueno. En la otra embarcación, por lo que me dicen, tiene capacidad para 10, 12 personas. Sí, había más de 15. En la nuestra, bueno, estábamos cuatro, dos choferes y yo con Luis, que es el bote que nos dieron para tener la mejor estomba, ¿no? Para tener un poco más de general y dejarlos ahí que disfruten, que se vean los videos que obviamente ellos están disfrutando, porque era un video publicitario. Ahora, ¿era un video para qué? Para promover la visita a las Islas Palomino. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, hasta ahora, hasta lo que yo tengo entendido, porque di las declaraciones hace rato, la fiscalía, y me dicen que ellos no tenían permiso para ingresar. No tenían autorización para hacer ese viaje. Ajá, exacto. Claro, lo que se llama el permiso de SARPE, ¿no es cierto? Tú no puedes embarcarte si no estás autorizado, y eso supone la exigencia de cumplir un mínimo de requisitos. Exacto. Qué pena, más grande lo velozo. ¿Y han podido rescatar el cuerpo de Luis? Sí, sí, lo rescataron ahí mismo, porque llegó, yo por la llamada de emergencia dije, hay un ahogado, hay un ahogado, tienen que venir ahorita mismo, tienen que venir ahorita mismo. Y es por ahí donde decide venir el helicóptero, y el helicóptero yo veo de lejos que se lanzan dos, tres salvavidas, a buscarlo al cuerpo yo. Qué horror. Y si lograron encontrarlo, yo estaba sin vida. Qué horror. Y el estado de las otras personas, Jorge, ¿cuál es? Sí, bueno, yo creo que están golpeados, yo también estoy golpeado por el tema de tratar de subir al bote, porque ahí el mar estaba muy movido, muy, muy movido. Tengo varios monitores. Claro, por las imágenes que estamos viendo en pantalla, por lo que yo recuerdo, hace muchos años que necesitábamos hacer unas grabaciones de la isla del Frontón, después de que se había aplastado el motín de los senderistas y no teníamos autorización de la Marina, y de una manera, como muchas veces actuamos los periodistas de manera irresponsable, aprovechando una embarcación deportiva, una pequeña embarcación, atravesamos por el Camotal para poder llegar al Frontón, y casi nos quedamos ahí, es tremendo, es un lugar donde es tremendo, simplemente el movimiento del mar es una cosa que no puedes creer, porque el mar está calmo y de repente entras en un lugar donde los tumbos y las olas suben y bajan, y es imposible sostener casi una embarcación si no eres un piloto experimentado, ¿no? Sí, sí, es horrible, es horrible. Hemos pasado un buen tiempo de desesperación, de susto, tratando de buscar ayuda. Agradecer a Dios, pude tener el celular vivo, resistió al agua un buen tiempo y pude llamar, y me dijo la policía mismo, que se había salvado a mucha gente, porque si no hubiese podido llamar, o no hubiese tenido tu celular. Si no tenías el celular, todos los que estaban ahí, porque ¿quién los rescata a ustedes? ¿Los rescata a la Marina? Si llegaron ellos, son los únicos, a través de las llamadas que yo hice. Claro, ha sido un milagro que tu celular, habiendo estado dentro del agua, no se haya malogrado que hayas podido llamar, y gracias a eso hayan salvado la vida de todos los que estaban ahí, si no estaríamos llorando, no solo al oso, sino probablemente a mucha otra gente, ¿no? Ni siquiera estaríamos hablando ahora. Sí, sí, sí. Qué pena, sinceramente, qué pena. Yo te agradezco mucho, Jorge, por esta comunicación. Yo sé los momentos que tú y tu familia están viviendo, ¿no? Por el incidente, por la pérdida de una persona tan querida como el oso. Y recibe una vez más mis condolencias, que estoy seguro son las que comparten en este momento muchísimos periodistas en el Perú. Escúchame, ¿el oso tiene hijos? ¿Cuál es la situación de su familia? Sí, no tiene hijos, ya su mamá sabe, sus hermanas también ya saben de la situación, ya hoy día nos acercamos a la morgue para seguir el proceso, ¿no? Y decidir también dónde lo van a velar. Qué pena, realmente, una vez más recibe nuestras condolencias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias por atendernos en un momento tan difícil. Tremendo, ¿eh? Imagínense que Jorge, que el celular de Jorge no funciona, ¿no? El agua simplemente lo hubieran malogrado. O sea, si no hacen esa llamada, mueren todas las personas que estaban ahí. Esto hubiera sido tremendo, y esto nos obliga a reflexionar sobre cómo es posible que puedan pasar cosas como esta, ¿no? O sea, nadie se puede subir en una embarcación, y menos aún cuando no es una persona experimentada para tareas en el mar. Es decir, un marino, un pescador artesanal experimentado, tal vez pueda subirse a una embarcación según un chaleco salvavidas porque sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo se comporta el mar, sabe cómo enfrentar situaciones de riesgo. Pero las personas comunes es obligatorio para todo el mundo tener el chaleco salvavidas. Eso es la diferencia entre que sobreviva, si no, para eso está y a eso se debe el nombre, ¿no? Una pena realmente, una pena lo del Oso Miranda, que yo estoy seguro que se va a hacer un recuento de la cantidad impresionante de reportajes y la versatilidad de los reportajes que... No, de la temática de los reportajes que abordaba Luis el Oso Miranda para que se den cuenta la calidad de periodista que tenía y la cantidad de amigos que hizo en el camino, ¿no? Yo sé que en este momento lo están llorando muchos, muchos periodistas en el Perú. Gracias. Gracias. Gracias.